Bueno, muy buenos días de vuelta, queridas amigas, amigos, compañeras, compañeros, los amigos de la Unión Cívica de Radical, muchas gracias por acompañarnos, compañera Susana, muchísimas gracias. Corregional. Corregional, pero ya estamos, somos todos bonaerenses con ganas de volver a sentir una provincia, un distrito, un barrio que tenga un presente distinto que el que tenemos. Si bien hay cosas que están bien, me parece que el sentido común es lo que nos hace falta y por las cosas que realmente el pueblo necesita. Y quiero contarles que venimos de caminar por la estación, dimos una vuelta por el mercado, hablamos con los vecinos, pero me hice de un amigo, por suerte uno todos los días, a toda hora se puede hacer de un buen amigo que me escribió unas líneas que quisiera, si ustedes me permiten, compartir. Quisiera caminar a tu lado, en lo que sea, o pueda hacerte, como cualquier compañero, cualquier tipo de trabajo que necesito para cambiar de vida. Necesito trabajo para mis hijos, te deseo lo mejor, muchas gracias, podés llamarme y te veo. Mario. Mario. Mario está aquí con nosotros. Mario está aquí con nosotros y creo que él expresa la mayoría de los deseos que tenemos nosotros bonaerenses. Poder tener trabajo, trabajar para nuestras familias, hacerlo dignamente. Él con su caja de herramientas, puede hacer de plomero, de carpintero, de albañil, de dentista, de lo que sea, con tal de ganarse ese mango y poder alimentarlo dignamente y darle un bienestar a su familia. Y esto es el sentido común, este es el destino que le quiero dar a la política. Hay demasiado ruido entre los políticos, demasiada pelea, demasiada confrontación, lejos de los problemas de la gente. Venimos a plantear una política de soluciones, de sentido común, de cosas concretas, que tienen que ver con nuestra escuela, con nuestra salita de salud, con la vereda, con saber que si un día llueve, como Garuagua esta mañana, hoy es sábado, pero si fuera un día de semana los pibes no van a la escuela, porque nos pueden llegar, o en los barrios del fondo de José C. Paz hay solamente una primaria. ¿Y cómo hacemos para que los pibes puedan ir a la secundaria y entonces después tener una mejor posibilidad de crecer y de prosperar? Esas diferencias son las que tenemos que venir a resolver. Mucha gente me pregunta hoy si somos de una línea política o de otra, y yo les contesto, como quiero compartir con ustedes hoy, yo no veo nacer en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires y en José C. Paz, niños del socialismo, del radicalismo, del pro, del peronismo, veo nacer niños bonaerenses. Entonces, terminemos con las diferencias de los dirigentes, vamos a buscar la solución de nuestra gente, de nuestro pueblo. La política tiene que volver a tener una conducción digna, honesta, transparente, que combata este flagelo que es la droga, el narcotráfico. No da lo mismo ser una persona honesta que labura y quiere seguir laburando, como lo hace Mario muchísimo, seguramente de ustedes, con aquel que ha elegido el camino de violar la ley y utilizar muchas veces la necesidad como un camino para llenarse los bolsillos mientras le vacían el alma y la vida a nuestros jóvenes. Venimos a construir una provincia distinta, un José C. Paz distinto, con aquellos dirigentes que están y que tienen ganas de trabajar honestamente para el pueblo y aquellos que nos hemos ido sumando y muchos otros que se van a sumar. No voy a hacer diferencias. Lo que sí pido es honestidad, vocación, sentido común, ganas de laburar, entender cuáles son las prioridades y resolverlas. No canjear un plan o una asignación por un voto. Esta condición, y debo decir que como peronista me duele y vengo a cambiarla, de que aquellos derechos que tienen los ciudadanos, sobre todo quienes más necesitan, no pueden ser un trueque por un favor político. Se equivocan aquellos que piensan que el pueblo no tiene dignidad. Claro que la tienen. Nadie quiere que su familia esté sometida. Nadie quiere que le regalen nada. Me consta que la vocación de nuestro pueblo y sobre todo de nuestras mamás, ustedes, quieren para sus hijos que puedan ir a la escuela, una salita que los atiendan cuando no están bien, que vayan y accedan a un trabajo digno, que puedan aprender una tecnicatura, que puedan ser albañiles, carpinteros, trabajar en un taller mecánico, ojalá entrar en una buena fábrica y vernos prosperar como queremos todos los padres para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Tener una vivienda digna, que tampoco es un regalo. La vivienda va a ser para aquellos que la necesitan, no para los amigos del gobierno. Basta de esta inmoralidad de que las viviendas que se han construido y se siguen construyendo con el esfuerzo y con el sudor del pueblo se les entregan a los amigos del poder y algunos tienen cuatro, cinco o diez que las alquilan. Aquellas familias que las necesitan y que con muchísima fuerza tienen que pagar una red también. No es así como yo pienso el gobierno. El gobierno que viene es un gobierno que comienza a trabajar desde el primer minuto en las prioridades. Vamos a ir por las escuelas de doble turno para que nuestros chicos puedan estar contenidos, para que las mamás tengan más tiempo para hacer sus tareas, para que no anden buscando algunas cuestiones, algunos caminos equivocados. La esquina que antes era un lugar en donde nos reuníamos para jugar a la bolita o pisábamos uno con otro a ver cómo se hacía el partido de pelota. Hoy son fuentes de caminos que no me gustan. Cuando hablás con los pibes que han encontrado esa alternativa que muchas veces nos lleva a situaciones desde donde no se vuelve, me parte el arma. Y conozco muchísimos casos de niños que están peleando y de jóvenes que están peleando para salir de ese flagelo que es la adicción. Y a ellos les vamos a tender la mano. Vamos a ayudar a recuperar una vida sana. Y para eso necesitamos los clubes de barrio donde se pueda jugar a la pelota, donde nuestras niñas también puedan jugar, contenerse. Una condición en donde el barrio vuelva a ser un lugar de amigos y de prosperidad, donde el vecino no se lo mía con sospecha, en donde no se teme, en donde nuestros abuelos a la tardecita puedan tomar mate en la vereda y no tras de una reja, asustados. En donde se pueda aprender a andar en bicicleta por la calle y no con temor. Algo que se dejó de ver, no sé si a ustedes les pasa. Pero uno andaba un sábado a la mañana, un domingo a la mañana y uno veía la cuadra del barrio, los papás agachados, ayudando a nuestros pibes a aprender a andar en bicicleta, no se ve más. Porque estamos con miedo. Y ese es el miedo que venimos a vencer. Venimos a vencer ese miedo de que no se puede, porque yo les vengo a decir que sí se puede. Venimos a trabajar por una provincia en donde realmente lo que decimos los peronistas, la justicia social, sea para todos y no solamente para algunos. Venimos a construir un proceso de cambio que tenga las prioridades de la gente y no de los dirigentes. Por eso vienen unos días de intenso trabajo entre ustedes, hay militantes. Yo les pido que en estos días, como me gusta comprometer y tener un buen conocimiento de las cosas, hoy les vengo a decir que faltan 161 días para la elección. 161 días en donde ese día, el 23 de octubre, el próximo día de la elección, vamos a elegir como vivimos. No van a elegir a un gobernador o a un intendente o a un concejal. Vamos a elegir como queremos seguir viviendo. Y yo siento que lo que viene no es reafirmar el camino por el que estamos. No es el camino de la soberbia, del autoritarismo, de la pelea entre argentinos. Es un momento de sumar, es un momento de pacificar, es un momento de cicatrizar, es un momento de unir voluntarios. Es un momento de volver a reconstruir nuestras familias. Es un momento de poner a la provincia de Buenos Aires en el lugar que nunca debió dejar de tener. una provincia grande, pujante, con trabajo, con familias que crían a sus hijos y las vuelve prosperar y no una provincia, desde mi punto de vista hoy, desesperanzada, desilusionada, asustada, con miedo, con deseo de progresar. Por eso venimos a proponerles esto. Y yo les vengo a pedir hoy aquí, esta mañana, y agradecerles que un sábado a la mañana, seguramente con otras actividades, sobre todo ustedes las mujeres, que no sé cómo hacen para multiplicarse, hacer tantas cosas al mismo tiempo. Les quiero agradecer, pero también les quiero pedir que lleven esta palabra. Una palabra de muchos dirigentes que a mí me toca representar en una forma distinta de sentir el gobierno, de saber que el poder está para ayudar a la gente y no para someterla, y de comenzar un camino en donde nuevamente se va a poder prosperar, en donde nuevamente nuestros hijos van a estar mejor que nosotros, en donde nuevamente los valores sobre los que fuimos educados, la palabra, la verdad, la honestidad, el deseo de que a todos nos vaya bien, es lo que vamos a tener como guía a partir de que asumamos el gobierno el próximo día de diciembre. Nos invito a aquellos que militan a esta gran aventura, que es cambiar la realidad. Si algo nos debe mover como políticos, es la vocación de darle a la gente soluciones y no plantearle problemas. Por eso quiero pedirle, como hemos estado hablando hace un rato con los compañeros que me acompañan, que quiero caminar de la mano de ustedes cada barrio, poder visitar cada vecino, poderlos mirar a los ojos como lo estoy haciendo ahora y comprometer todo mi esfuerzo que el próximo gobierno de la provincia de Buenos Aires va a ser un gobierno por el pueblo, del pueblo y para el pueblo. Gracias por estar hoy acá, gracias Mario por tu nota. Aquellos que militamos el peronismo sepamos que tenemos un enorme desafío, que no hay un peronismo bueno y un peronismo malo, que no hay un peronismo del pasado, que lo que viene es un peronismo del futuro y que sepamos hablar con todas las fuerzas políticas porque los problemas que tenemos tienen solución y la solución no pasa por un hombre sino pasa por un conjunto de voluntades que estoy dispuesto a conducir en un proceso de cambio que jamás se ha visto en nuestra provincia y que tiene como destino que Mario, que su familia, que todas las familias de la provincia de Buenos Aires tengan un digno pasar, un futuro para nuestros hijos y que podamos volver a ver en nuestro barrio, en nuestros vecinos, un lugar cálido y amoroso en donde nos gusta retornar después de una jornada de esfuerzo. Vamos por estos ciertos y celebranías, vamos a ganar una elección. y los invito que el próximo 10 de diciembre en la provincia de Buenos Aires, como no se ha visto nunca antes, nos pongamos al frente de un proyecto nacional y popular que tenga como eje los principios cristianos y humanistas, la recreación de nuestra familia y una condición de vida digna para todos. Muchísimas gracias. Gracias.